¿Por qué hacemos con estos dos? ¿Vamos a estar viendo? Bueno, vamos a empezar con el video. Ya volvíos amigos y estamos en nuestro estudio. Pero está algo horrible. Bueno, vamos a empezar con el video de hoy. Vamos a hacer, como hacer tu propio paso. Vamos a hacerlo. Primero necesitarán... Vamos a pasar un corte en lo que coloremos. Bueno amigos, ya he coloreado mis personajes. Aquí está. Ahora los recortaremos con tijeras. Vamos a empezar y les enseñaré un pequeño clip de yo recorté. Vamos a cortarlas. Bien. Primero voy a recortar. Algo como así. En este caso. En este caso. ahora lo recortamos con un tibreado ¡Gracias! ¡Gracias!